Hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estoy aquí para traeros un vídeo que no había traído nunca a este canal Si me seguís en mi otro canal Magalimun que es más de otras cosas que no son de hogar Antes tenía allí cosas de hogar también, las pasé aquí y ahora me dedico allí a otras... a blogs, libros, etc. Pero uno de los vídeos favoritos de la gente es el favoritos y decepciones que hago cada mes que es muy random y dentro de las varias premisas que tenía de días, de libros, de series que tengo, etc. uno de ellos era productos normalmente era productos de belleza, higiene y así o de hogar o lo que sea Entonces ahora he pensado traer aquí un favoritos y decepciones no va a ser del mes, sino del momento, del trimestre o los últimos que estoy gastando no es concretamente de un mes porque hay cosas que vengo gastando desde más tiempo pues por eso he decidido traer aquí uno concretamente de cosas, pues eso, de hogar de higiene personal, de todo lo que es limpieza productos, artículos, electrodomésticos, todo lo que sea hogar pero también va a haber higiene ¿vale? incluso cosas de cosmética Así que de todas maneras, si queréis ver los favoritos de mi otro canal que serán así diferentes a todo esto, pues os invito a que os paséis por allí también le hacéis un vistazo por si os gusta y sin más dilación, pues voy a empezar a enseñaros las cosas que últimamente estoy más satisfechas con ella y otras que no tanto y voy a empezar con una que ya bueno, habéis visto muchos vídeos en mi canal incluso cuando lo compré que hice una prueba y tal que es la Air Fryer no la tengo aquí porque está en la cocina pero os pongo por aquí el vídeo y que la compré es una Cosori de 3,8 litros para nosotros ideal probé otra que era más pequeña o sea, vi otra que era más pequeña porque estaba para dos a lo mejor es muy grande pero era el sexto además era pequeño y esta es hasta para cuatro personas o así y estoy encantada con ella o sea no sé, supongo que otras marcas serán lo mismo pero yo con esta estoy satisfecha de cómo queda del aspecto y todo pues muy contenta de los artículos que que vaya diciendo que podéis encontrar en Amazon tengo abajo como una una cuenta mía de Amazon donde pongo los productos favoritos y ahí hay enlaces de todo de hogar de libros ahí están todos los que yo gasto y recomiendo en mis dos canales pero está especificado por partes y allí podéis encontrar esta freidora y otras cosas que voy a decir que las he comprado allí voy a decir primero los favoritos y después las decepciones por si a alguien le interesa porque ha habido y además muy recientemente una muy gorda que hice vídeo y todo eso lo dejaré para el final otra cosa que estoy muy contenta es que también hice un vídeo que también lo dejo por aquí es de la ducha es aquella con filtro que he hecho dos vídeos ya pero bueno ya lo meto aquí porque la verdad es que yo cuando me estropeó la vieja que tenía me quedé un poco así no quería comprar otra porque la verdad es que aquella iba bien pero el sistema de recargar las bolas y el aspecto pues no era no era bonito entonces pues no pero claro como me ofrecieron mandarme una en recompensa por la cantidad de visitas que había tenido la gente a través de mi vídeo pues luego me dijeron que me mandaban la otra digo o sea en negro que también os hice otro vídeo y esta me la llevo a Menorca que tengo las maletas hechas ya y la verdad es que aparte de de los filtros que tiene para la piel y todo eso que bueno si entráis en el está también puesta ahí en el enlace si para ese vídeo también está puesto el enlace aparte de porque esa sí que solamente se encuentra en Amazon además ellos me mandaron su enlace para ponerlo yo la compré a través de Amazon y solamente la tienen allí que yo sepa ellos me mandaron aquel enlace y aparte de todas esas ventajas es que yo riego las plantas con ella porque cuando yo hice también un vídeo de cómo ahorrar y uno de ellos que yo hago y yo hacía ya siempre era que mientras sale el agua caliente pues yo cojo un barreño o ponía un cubo y recogía el agua fría y luego la aprovechaba para el váter sí, más ahora con la sequía que hay todavía más pero es que ahora eso lo que hago es poner un barreño más grande luego la pongo cerca donde están las macetas y yo las riego y yo las riego por inmersión las riego allí y sé que va a ser un agua que no es que quite toda la cal pero va a ser mejor que además como estarán llevar un rato en reposo cuando desde que yo lo hago hasta que riego que no siempre hace falta porque no se riegan las plantas cada día pero me viene muy bien para eso también y es otra cosa que estoy que es favorita favorita pues mi favorito uno de mis favoritos desde hace tiempo son los cepillos de bambú también los tengo ya puestos desde hace mucho en un apartado de eso de Amazon que pone cero baste o cero huaste o no sé cero plásticos hay muchas cerdas este es muy este es muy blandito y hay otros que son un poquito más duros mi marido decía que a él le daba igual pero desde que se lo compré ella me dice también que prefiere esto esto el problema es que si lo pones en algún soporte que esté húmedo esto se pone negro y entonces yo me hice un soporte en la pared para que me lo aguante de aquí y esto esto cuelgue hay muchas cosas para esto yo lo compro en cajas así aquí hay me quedan tres venían cuatro este es el último que saqué pero que este cuadro de pack bambú esto es una marca motico pero puede ser cualquiera lo único que tenéis que ver en algún sitio si es más blando o más fuerte yo el último que tuve antes que este era negro y era un poquito más duro esto pero yo me gusta blandito porque yo tengo las encías muy delicadas y prefiero esto yo hace años que lo gasto por eso digo que no es un favorito del momento pero sí un favorito de hace mucho tiempo esto lo saco que es el que estoy gastando y esto lo guardaré después otra cosa del Mercadona es esto de aquí para el pelo no sé si lo veis que se llama Natural que es un serum suavidad brillo para todo tipo de pelo aceite de avicinia de aceites esenciales con salvia y cedro me va muy bien es como líquido no es espuma ni nada me lo pongo con el cabello húmedo me quita el frizz pero no me lo deja oleoso muy bien y muy baratito del Mercadona y dentro de esta misma línea pero que el otro día me lo compré porque yo lo buscaba hace tiempo pero tenía que ir a la casa o comprarlo por internet es este gel moldeador de poner rizos salvajes pero que la consistencia es parecido a esto yo pensaba que sería espuma y no no es espuma este es de Maison Carité y estos son productos muy buenos era un poco carito y hace poco hay una tienda aquí que yo ya he comprado varias cosas así que también tienen de este tipo de productos que se llama lo pondré por aquí porque no me acuerdo pues me dieron a mí una muestra de un champú que la tengo aquí pegadita a este otro champú ahí ya casi no me he quedado me dieron una muestra esta pequeñita de aquí de un champú para el pelo y me gustó muchísimo entonces estuve buscando donde comprar una pastilla grande que es esta que sería otro de mis favoritos os voy a enseñar el pack de las dos cosas ya que viene en esta lata no es barato me costó 15 euros pero es que dura muchísimo pensar que esta muestra la tengo yo hace un montón de tiempo y yo lo alterno con un champú que me hicieron hice una colaboración para mi otro canal de Don Cabello que era un champú anti caída entonces me pongo primero el otro con un poco de tratamiento y después este y me dura mucho el pelo con esta combinación y me gusta muchísimo entonces ahora vi que en esa tienda que os digo que nada entonces nada más tenían las muestras vi entre el otro día vi que tenían productos de mesón carité tenían otras cosas también y entonces lo cogí además este gel moldeador que lo deja muy bien sobre todo si luego te tienes que hacer el... bueno ayer me lavé el pelo pero ayer no me lo hice me lo dejé secar al aire pues con el secador con el difusor lo deja muy bien gel moldeador dice salvajes elasticidad y definición volumen antifreeze y sin aclarado lo que pasa que ya digo esto no es espuma es parecido a esa consistencia de gel ahora no lo voy a sacar pero lo bueno que me gustó es que ellos tienen a granel también o sea que luego yo voy otro día allí con esto y me lo recargan no hace falta esto es metálico esa bastante y no hace falta que compre yo intento dentro de lo posible dentro de lo posible que también peco en ese sentido pero si puedo intentar pues que reciclar y todas esas cosas y bueno estos serían los favoritos recientes porque esto lo acabo de comprar y aún estoy gastando la muestra para el pelo aún no he empezado el champú grande y ahí empezamos con productos más para el hogar de limpieza me vino a esto de la casa Lissol con la última disfruta box vale y me encanta o sea no todo lo que viene en la disfruta box me gusta algunas cosas me las quedo otras no algunas no las he gastado luego tengo que hacer una encuesta pero algunas no las he gastado todavía pero creo que las voy a usar pero es que esto tanto yo como la chica que me ayuda en casa me ha dicho va estupendamente deja un olor buenísimo esto concretamente es un desinfectante multiusos gastábamos uno del Mercadona que bueno es desinfectante elimina la osiedad no deja residuos abrasivos sin lejía elimina virus y el 99,9% de las bacterias mata virus que causan gripe y resfriado yo eso no lo sé pero aparte de que lo deja muy limpio es que huele muy bien mi marido normalmente usa un baño yo uso el mío bueno el mío uno que tengo el que tengo más cerca de mi habitación y él va allí al grande solamente para ducharse él normalmente va este otro pequeño bueno mi marido es una persona mayor pues que a veces a veces los váteres pues huelen un poquito ¿no? las próstatas y todas esas cosas y es que esto va al cabo de dos o tres días y no huele no huele el váter o sea genial esto me ha gustado mucho y tengo que averiguar dónde lo venden yo creo que en el día lo tienen voy a mirar tengo aquí un clarer porque día no tengo cerca a ver si lo tienen y si no lo buscaré a ver dónde lo puedo comprar aún tengo bastante porque me vino la última y muy recomendado y por último el Natulín ya tengo otro paquete por ahí estoy encantada eso de no venir cargada y además lo que te ocupa desde que uso estas toallitas hice un vídeo aquí que saqué unas toallas y unos trapos y tal dije no sé si ha quedado muy blanco no sé qué no estaba muy seguro pero es que lo he seguido usando me queda la ropa súper bien huele súper bien es que está en una caja está abierta y sigue oliendo y ya tengo otro paquete y ahora creo que este se está acabando para empezar y bueno aquí abajo hay descuentos de este de Don Cabello y de la Disfrutabox por si alguien se lo quiere mirar pero que este es mi favorito ahora lo tengo en un armario es que estoy encantada con esto encima es eso ¿no? 100% libre de plásticos además ¿no? muy bien muy contenta con Natulín y ahora ya iríamos a las decepciones en la Disfrutabox también me vino este este lip gloss o no sé cómo se llama que es no sé si lo visteis pero es un un brillo de labios que dice aquí que es de ácido hialurónico que no digo que no y que aparte de hidratar lo que hace es que te como si fuera el ácido hialurónico pinchado no tanto pero algo así ¿me ha gustado? sí ¿es hidratante? pues supongo que sí a mí se me cortan mucho los labios ahora ya que va a buen tiempo no tanto pero en invierno mucho pero a mí me iba mejor por ejemplo un hidratante del Mercadona que se llama Butterfly que ya no lo tienen que tenía color que es el que llevaba ahora me queda y lo voy gastando poco a poco si no crema de cacao pero lo que dice aquí que notas el reborde más hinchado como si hiciera un efecto de aumento de labios o así ayer me lo puse por ejemplo que iba a casa de mi madre y me iba mirando en el espejo del coche a ver y sí que el borde se te ve un poquito más blanco más que nada a mí me está picando es que esto tiene mentol y lo que te hace es que se te el mentol hace que te lo hinche un poquito no digo que el ácido hialurónico no lo haga pero que desde luego para valer 69 euros que decían ni loca o sea hice la entrevista hace poco del disfrutaboxi que te dicen si me ha gustado un producto o tal yo dije que ni fun y fa a esto o sea no podía opinar mucho porque no no me ha demostrado a mí que hagas efecto y donde ponía lo volvías a comprar y dije que no y si hubiera puesto uno que pues era ni loca no hubiera puesto ni loca gastarme en estos 69 euros vaya que no no es que me haya defraudado me ha defraudado por las cosas que dicen que hace aparte que claro luego esto en cuanto bebes o comes pues se te va es un brillo de labios o sea imaginaros el precio que tiene o sea que vale otra decepción que compré en aliexpress que hice un vídeo de compras de aliexpress que los lo dejo por aquí también no sé me caben 5 a ver si me da tiempo Michi me deja ponerlos todos y si no lo pondré a final en la pantalla final del vídeo que puedo poner un vídeo o dos allí y poner y pondré aquello de compras que había hecho y había algunas cosas que también había sido aquello lo que pedí y lo que compré esto no lo puse porque esto me parece que me vino después esto es un me hizo gracia no era muy caro esto es un masagerador de cabello dice que activa el cuero cabelludo entonces primero pensaba que era más grande como siempre me sabía que sería más grande y que me abarcaría más claro con esto tengo que dar mucho pero es que además ahora lo veis bien pero a la que te lo haces se te queda y como me vino y ahora no ahora no se quedará ahora se ha quedado bien mira que bien o sea a mí me vino hundido me vino hundido así y hundido se quedó mucho tiempo y ahora veo que ha salido es como si vas al médico te encuentras bien pues eso pues arreglado ¿vale? esto era una decepción fue decepción porque me vino hundido y estuvo mucho tiempo hundido ay sale mira sale agua porque lo he usado igual ha quedado así cuando lo he llenado de agua yo lo tengo ahí puesto porque igual se ha llenado de agua porque cae de la ducha y me lo hago un poco pero es que me canso de darme a todo el pelo con esto prefiero con los dedos darme un buen masaje no no me lo volvería a comprar la verdad y bueno ahora se ha puesto en su sitio milagrosamente y ahora se me ha mojado la libreta mi cachiloma y aparte si esto no lleva una cosa para colgar pero que luego para colgar y mirar que gordo es no 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 me gustó nada de esto otra cosa que me compré en Aliexpress fue este peine que se habían puesto tan de moda y compré uno a mi hija y ponía en todos los sitios que era para pelo rizado para desenredar para no sé qué no para pelo rizado como esto no hay nada o sea yo hago así y se me mantiene como lo tengo ya digo que hoy como no me lo sé que con el secador ese con el difusor no me ha quedado muy rizado y a mí me queda así ni chicha ni limonada y esto si yo me lo paso ahora me lo alisa esto si me paso es como un cepillo normal y corriente y me lo alisa me lo probé también en esto de más abajo porque tiene aquí una cosa que se puede poner aquí y se abre un poco más esto y para desenredar tampoco me lo encargó también la Eli esta chica que me voy a enviar para su niña que se le enreda mucho el pelo y ay pídeme un no sé qué le pedí un no sé no le he preguntado cómo le va pero yo cuando recién lavado el pelo me lo intento desenredar con esto y está ahí no pasa o sea y si me hago con esto poco a poco pues se desenreda o sea que esto es como un cepillo normal y corriente por lo tanto es decepción para lo que han dicho compré en en Amazon esto sí que es de Amazon estas cositas os pondré una foto por aquí que es para para coger la funda la nórdica con el nórdico y que no se te desplace por arriba digo yo necesito algo porque siempre me sobra un trozo de sábana de funda así digo tengo que buscar algo entonces busqué varios pero algunos eran unas pinzas que pensé esto si los tienes cerca de la cara se te va a quedar marcado y había estos que son unos clips hay varias tallas y bueno y por lo que explicaba pues era fácil de poner y cuando lo fui a poner aquello no enganchaba entonces lo fui a devolver no no cogía no cogía no cogía tanto como un corchete dijéramos no hay la parte que se pone así y otra cosa que se pone encima y digo porque me han mandado dos tallas y solamente me di uno bueno lo fui a devolver y me pusieron en contacto conmigo de la casa diciendo que si quería que me devolvían el dinero que no hace falta que lo devolviese pero me mandaban un vídeo de cómo se ponía porque yo dije para lo que yo lo quería y no me había funcionado esto lo utilizan también para calcetines ¿vale? para que no se te escapen en la lavadora que para eso sí que va bien pero claro tienes que poner cada vez en cada par de calcetines uno por aquí uno por aquí y que no se te pierdan no se te vayan por el desagüe porque no entiendo qué pasa incluso me venían unos calcetines con un clip calcetines altos muy chulos que los aprovechan mi marido porque era una talla grande y eran color verde en el mismo color y eso lo dejé puesto le dije a mi marido si te molesta lo quito dice no, no, me molesta entonces eso sí que uno en cada calcetín lo pongo para eso sí pero para el redondo desde luego no bueno pero me mandaron un vídeo de cómo era y es que era complicadísimo o sea tenía que poner uno entero en el edredón de la talla M y luego la parte de afuera en la funda y cogerlo con los dos que había puesto ya en el edredón clic y ahí sí que cogía uno a cada lado entonces yo lo que quería era coger también en lo de arriba pero claro para coger lo de arriba como lo hacía porque por mucho que lo hagas a las puntas lo de arriba también se podía poner pero cómo ponía el edredón y luego esto encima si está dentro ya está escondido bueno me acuerdo es que lo hagas al principio con las puntas con el total que lo puse a los lados y lo puse en una pero claro si tengo dos o tres fundas lo tenía que poner en todas y era un coñazo total que no lo he hecho no lo he puesto nada más lo tengo en una ahora ya los he quitado para lavar pero que lo podía haber devuelto y decir que no me servían o de haber dicho me hubieran devuelto lo que me costó me costó 16 euros pero como ya había puesto en uno me había lo habíamos conseguido poner que nos costó pensar 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 que para poner uno con el otro y este con este tuvimos que utilizar un martillo para que hiciera claro o sea eso no se puede pedir a un ama de casa a una persona o a un amo de casa que estés ahí cada vez que pones el dedo con el martillo para que no o sea que si pensáis comprar este tipo así de click a mi no vale y por último os voy a decir estas fundas que ya en la que ya compra dije que que muy bien y tal las había comprado en Amazon también y las hago servir normalmente hago servir de silicona que también ahí os dije que me va muy bien pero hay veces que tienes prisa y quieres ir rápido y tal y esto no 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 quieres fregar tanto o lo que sea porque aquello va a la vajillas pero si esto solo tienes una o no la puedes fregar a mano pues bueno de vez en cuando uso esto muy de vez en cuando porque mirad ya hace tiempo que tengo esto y mirad está casi lleno he gastado muy poco ¿por qué? esto es justo son unos 20 centímetros que hace mi freidora pero esto cuando empieza a cocer se va para adentro los fliegues se van para adentro si vas a llenar mucho la cesta bien vas a hacer muchas patatas fritas o mucho pollo bien porque lo llenas todo y te queda todo así pero yo que a veces pongo dos filetes o o una salía el pollo alitas y pollo me ha ido a gustar más la pechuga pues lo pongo todo lo tengo que poner muy en medio oí un truco le oí un truco en un reel de estos o en un short o no sé dónde de poner unos imanes para que no se desplazara ni para que se levantase porque claro con esto no puedes hacer nada cuando estás solo porque se levanta para arriba y se te incendia y entonces esto claro te tapa la carne te tapa el fongón con el medio que se cuece sí pero donde lo tapa no se queda tostadito entonces lo pongo muy en medio pero aún así me lo encuentro casi siempre así o sea que yo esto no es lo que más recomiendo si os tenéis que comprar algo más vale que os lo compréis un par de silicona bien recia que os acordáis que en el vídeo aquel de las compras que hice os dije que había comprado uno en AliExpress que cuando lo recibí aquí pasaba lo mismo que con esto pero aquello más aquello era un moco era un pingajo que se dola para adentro uno de silicona bueno como que al final compré en Amazon un poquito más pequeño de lo que haga la cesta porque aquel lo devolví porque lo compré justo de 20 y como es de 20 no entraba bien y un par de ellas para mí es lo mejor lo más higiénico y todo esto lo iré gastando pero no compraré más a ver ah este que se lo voy a dejar para el final porque no lo tengo físicamente y es mi gran decepción y si hice un vídeo sobre la batidora Cook & Mix de Lidl ¿os acordáis? que también la pondré por aquí o al final no lo he quitado ese vídeo aunque yo lo he la he devuelto no lo he quitado porque para familias grandes sí que puede servir pero para nosotros dos no ¿por qué? lo probé hace poco con una para hacer una crema digo voy a probar una crema de verdura normal y corriente sofreí primero aquello que dije que no sabía cómo hacerlo lo sofreí en la freidora de aire un poquito un rato todo junto que hacía muy buen un buen olor y quedó muy bien todas las verduras que eché y tal era una crema de verduras y quedó muy bien en la en la menú de verduras y luego lo eché con un poquito de queso y un poquito de caldo lo eché en la en la batidora esta de Lidl es una batidora con efecto de cocción y si se empezó a calentar a calentar bueno hizo varios procesos varios ruidos varios tal y pasaron los 20 minutos lo saqué olía muy bien lo había cocido pero no lo había triturado entonces puse en opción de triturar solo y no entonces fui a las instrucciones a ver qué pasaba y es que sí que lo ponía allí la batidora se tiene que utilizar que era para lo que yo quería básicamente la batidora se tiene que utilizar que haya un litro trescientos o sea mil trescientos mililitros de agua como mínimo y mil seiscientos como máximo eso yo ya lo había leído pero no sé yo pensaba que llegaría claro para nosotros dos con caldo cubriendo lo que era la verdura no llegaba a mil trescientos mililitros luego además mire el libro de recetas y hay recetas que es para dos personas de cremas que pone echar 250 mililitros de no sé qué no sé cuántos caldo no llega para dos personas no llega luego como quedó bastante cremosita yo lo hice con la batidora de mano porque no tenía otra como quedó muy cremosa volví a probar a echarle un poquito más de agua y a ponerla a ver si llegaba para ello a mí no nos gusta muy líquido a nosotros era un gusta más tipo puré no llegaba aquello no batía aparte quemaba muchísimo o sea tú que yo tocabas yo me quemé me quemé los dedos y la asa también se calentaba muchísimo y dije no siempre que grabo paso en ambulancia y la devolví que si sois más cuatro personas y llegáis a ese el doble que lo que yo eché allí pues sí que os va a tirar pero también tengo que decir que la calienta muchísimo tanto que yo digo yo la fui a retirar así y me quemé me quemé los dedos y el asa también estaba muy muy caliente o sea que esa sería una decepción muy grande porque yo tenía mucha ilusión con aquello me hacía mucha ilusión yo no quería robots pero digo bueno si esto me hace las cremas solo pues ya está me ocupaba poco y al final me he comprado una batidora de vaso normal y corriente no la traigo aquí pero es una en Amazon una Zecotec que me ha costado 44 euros no os la pongo favorita porque es una batidora de vaso normal y corriente y nada más como decía me enrollo mucho muchas gracias por estar ahí por la paciencia por verme y nos vemos en otro vídeo adiós amigas chau